Hay alerta por tormentas fuertes en varias zonas del país, incluida la capital federal, parte de la provincia de Buenos Aires. 25 grados en este momento, la temperatura que subió un poquito en el anochecer ya estaba oscuro por Buenos Aires. Les comento que hubo un gran temporal en Misiones. Lluvia récord en 8 horas. El 20% de la precipitación de todo un año se registró después de 40 grados de calor. Le llenó 148 milímetros de agua en un par de horas en posadas. Quedó inundada la capital misionera que se está restableciendo. Acá en Buenos Aires se espera una fuerte lluvia para dentro de un rato y hasta la madrugada. ¿En Rosario, Sorcina? En Rosario... Sí. Ahí estoy, ahí estoy. No podía apretar el botón, lo voy a decir. No, pero estamos. Para salir al aire. Bueno, en Rosario sigue lloviendo muy, muy fuerte. Está cubierto con tormentas, lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. 22 grados 5 décimas a esta hora. Bajó muchísimo la temperatura. Humedad al tope. La presión muy baja, 993 hectopascales. Viento sur a 22 kilómetros en la hora. Y para mañana se anuncian lluvias con una mínima de 20 grados y una máxima de 26. Bien. En Santa Fe, ¿cómo estamos, Luciana? 26 grados la temperatura a esta hora. No está lloviendo en estos momentos, pero sí hay una alerta vigente con probabilidad de lluvias y tormentas para lo que resta de la jornada. Y también para mañana a la mañana estaría mejorando recién a partir de mañana a la tarde. ¿En Tucumán, Fernando? Por estas horas estamos en 35 grados la actual aquí en Tucumán, en 45 el porcentual de la humedad. ¿En Salta, Marcelo? Ha cambiado un poco en cuanto a la temperatura, 31 grados y predecemos la actual. Se mantiene 33. Lo que ha cambiado es el pronóstico para mañana. Ahí lo está, pero se le atiende, pero se le corta. Así que ya preparamos. Bueno, y Mariel Plata, ¿cómo está ahora, Rebeli? 20 grados, Daniel. Siguen las lluvias y repetimos, ante este panorama, la Dirección de Defensa Civil solicita a toda la población que extremen las medidas de prevención y que se espera una mejoría climática entre la madrugada y la mañana del jueves, pero se prevé que siga lloviendo. Y, si me permitís, vamos a mandar saludos a oyentes de Mar del Plata que están escuchando la radio y además se mandan mensajes. Juan Pablo Bismara, le dice a Janina, que está escuchando la radio, que la ama. Así que, bueno, nos encanta ser este puente entre tanto amor. Así que le mandamos un beso, amigos y oyentes, gracias por estar del otro lado. Hay que amarse más y si colaboramos, bienvenido. A partir de...